Los explosivos Donde quiera que estés, en la tele nos veis, donde no se escuches, llego a ver y lave Donde quiera que estés, en la tele nos veis, donde no se escuches, llego a ver y lave El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá Uepa, uepa Pero con bravo Vamos a agarrirte a tu pareja, ahora con Melly vamos a brincar Vamos a agarrirte a tu pareja, ahora con Melly vamos a gozar Gózalo Alegría, alegría Donde quiera que estés, en la tele nos veis, donde no se escuches, llego a ver y lave Donde quiera que estés, en la tele nos veis, donde no se escuches, llego a ver y lave El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá El ritmo que te explota, la come explosiva mamá El ritmo que te explota, la come explosiva mamá Explosivo El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá Esto está pegado, esto está pegado, esto está pegado, esto está pegado El ritmo que te explota, el ritmo que te llega mamá ¡Gracias! 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 Los explosivos de Bradley ¡Uepa! Lo escucho cuando hablo yo Los ojos dicen que no Lo encontrame y sé por placer Y para ser Yo hoy día me ruborice Y yo de que hasta lo me hice Y ya probablemente No sabemos para jugar No me va a tapomar Me creciera pa' mi diente Me entiende Me tatea Me entiende Coquetea Se evapora Yo que sé donde va, donde vive Y donde jamás Siempre es igual Yo que sé que no soy detective Lo van a matar Mi chica de humo Mi chica de humo Con Bradley ¡Uepa, uepa! Los explosivos Un saludo Mariel por Aries Ambiones An Lords Amigos Amigos no es ha Ella durmió al calvo de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algo tiempo atrás me sé en escribirle Que nunca solté la trampa del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Y piense evitar lo grosso secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar 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 ¡Alegría, alegría, alegría! 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 Es un poco que se quema, es un poco de sirena, es una fila que no tiene tocado Y siempre que se va a regresar a mí No importa que dirán, me gusta así Y siempre que se va a regresar a mí No importa que dirán, somos todas y con nosotros vamos entrando Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y ahora estamos en cuarto Y con nosotros vayas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y ahora estamos en cuarto Y lo hacemos en otro rato 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 ¡Ay mamá! La noche salí con los amigos, tú vienes con él Oh, 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 oh Toda la noche a los tracos Sin querer turme demasiado Llegué 11 por 7 a la casa Ya me quemaba el sol Oh, 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 y me moqué peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Ciérrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande Dame tipo 12 y 30 cuando te quedan Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande Dame tipo 12 y 30 cuando te quedan Oh, oh, oh 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 La noche salí con los amigos de un bien descontrol Oh, oh, oh Le di toda la noche a los tragos Y si quieres tomé demasiado Oh, 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 oh Llegué tipo 7 en la casa Ya me quemaba el sol Oh, 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 oh Y me busqué pelando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande Y a la mente tipo 12 y 30 cuando te quedan Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande Y a la mente tipo 12 y 30 cuando te quedan Los explosivos de Garni ¡Weepa, weepa! Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande Y a la mente tipo 12 y 30 cuando te quedan Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Cierrame la botella de soda grande Y a la mente tipo 12 y 30 cuando te quedan ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dale vieja, dale Cierrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande La botella de soda grande, ya me ha metido 12 y 30 cuando me quede el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, prendeme el aire Ya hay una botella de soda grande, ya me ha metido 12 y 30 cuando me quede el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, prendeme el aire Ya hay una botella de soda grande, ya me ha metido 12 y 30 cuando me quede el hambre Dale vieja, dale, cierrame la ventana, prendeme el aire Dame una botella de soda grande, ya me ha metido 12 y 30 cuando me quede el hambre Con la mano, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano, con la mano arriba, con la mano, con la mano arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Ya se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, 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 baila Baila, 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 baila En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, el inocente porque tengo chamacas Porque tengo chamacas, de 15 a 20, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, 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 baila Baila, baila Hey, hey Hey, hey Hey, hey Ahora En mi casa me dicen, en mi casa me dicen El inocente porque tengo chamacas Porque tengo chamacas de 15 a 20 Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Porque seré, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Porque seré, yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Baila, baila bamba 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 ¡Gracias! 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 Alegría, alegría Dombrable ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! El viento no quiere soplar ¡Qué calor, qué calor! Las calles hay a quemar ¡Qué calor, qué calor! No lo aprecio para estar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Y con la calle caminar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Con el combite a bailar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Quiero cobrarme a meditar ¡Huepa, huepa! ¡Alegría, alegría! ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar ¡Qué calor, qué calor! Las calles hay a quemar ¡Qué calor, qué calor! No lo aprecio para estar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Y con la playa caminar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Con el combite a bailar ¡Qué calor, qué calor! Toma, no quiero yo tomar Y con la calle a meditar ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Muy bien, muy bien, fuerte los aplausos para los amigos El convite juvenil tunense desde las Tunas, San Pedro, Jocopilas, El Quiche ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la noche cuando te conocí? Cuando dije que era mi chica de los ojos Café, ¿lo recuerdas? Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Mami, tú eres muy hermosa, no te cambio por la madre rosa Mamacita, tú eres original, te ves mejor que la pavisa cristal Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Mami, te lo juro que compraré un carro para llevarte para el rote de Calvario Pero nunca te pegaré, entonces haré con mi latido que quieres Seremos todos para el rote de Calvario, seremos todos para el rote de Calvario Quieres hacer papeles como la intrusa Pero nadie nos separará Te quiero mamacita, mami, más y más Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Uepa, 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 lo imposible de Bramley Mami, 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 no me cuesta, mami No seas como un telángel rebelde Aquí el Bramley te lo va a pregonar Pero con mucho amor, te lo voy a dedicar, claro Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Oye, si los minas yo no soy yo, te metes Soy más bonito que Tito Clemente Cuando cae, la noche todo lo espera Levanta la mano, siento ver telenovelas Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café De Puerto Barrios hasta Colombia, es mi nueva inspiración Y desde Guatemala hasta Panamá, con el grupo Bramley lo van a gozar Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Huepa, huepa Los explosivos de Bramley He, 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 he Levanta la mano, siento ver telenovela Pero levanta la mano, siento ver telenovela Es la chica de los locos café, es mi chica de los locos café Huepa, huepa Miro tus ojos y eres feliz Y tu mirada no sabe de mí No tiene caso contigo así Si no te amas es de cortarte Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trajas más De que Dios te podría mirar Cuando te quise y te quiero Toda mía Adiós amor me voy y de ti Esta vez no me sirve Me iré sin marchar atrás Me iré a pagar Adiós amor ya fui y de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me hiciste creer Como me duele beberse Me decir nada de olvidarte Porque me fallaste Corazón Chiquitita Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me trajas más De que Dios te podría mirar De que Dios te podría mirar Cuando te quise y te quiero Toda mía Adiós amor me voy y de ti Esta vez para siempre Esta vez para siempre Vení sin marchar atrás Porque sería fatal Adiós amor ya fui y de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Te hiciste creer Como me duele beberte Que eres sin dar Y olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Vaya muy bien Vamos con más ambiente Saludos amigos de Rancho de Texas También a todo volumen Estamos con ustedes De 15 y 16 de enero Así vamos ahí Para el convite Nuevo Emilio Ahí estaremos con ustedes Cuarta copa se vino Y ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta lloro Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y así me quiero quedar Tomando tragos amargos La vida ya no es igual Y cuarenta copas mija Huepa huepa Y como grita la profeta Cuarenta días de tristeza Cuarenta veces sucedí Cuarenta noches me dejas Con eso no soy feliz Y ya que estoy acuarentado Me vale una callo más Cantando con los explosivos Te siento ríos Cuarenta copas se vino Y ahora si te olvidaré Pero venga a cada copa siento Deseos de volverte a ver Ok, bueno, acá vamos a continuar entonces enviándole la música Que los amigos del convite nos han solicitado Bienvenidas, bienvenidos En el friendly De México habían salido A Atlántico a navegar Por no traer sus papeles De alambrados de pasar Se cruzaron por el cerro Su rumbo habían agarrado Iban roteando vedas Como no lo habían acordado Era de noche y por eso La vigilancia volar Y por allá chula vista Dos tipos los esperaron Un helicóptero andaba queriéndolos encontrar Pero entre los naturales Nada pudieron mirar Lo que hay que hacer en la vida Para volar es ganar Y como grita La trompeta del gangli ¡Eso! Música Hasta encipita llegaron Casi ya de madrugada De los que los recogieron No se volvió a saber nada Allí pasaron los noches Y sin poder hacer nada Y sin poder hacer nada Música Música Más tarde se decidieron La vida o la muerte Pero la fe que tenían Lo llevo con mucha suerte Ahora ya está El chiflado Cuando él se divierte Alegría, alegría ¡Vamos! Santos Hernández Allá por Mayo, Florida Para Julio Hernández Allá en los ángeles de California Para Adolfo Vázquez Olvida la corazón Y ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Tu vida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Música Y ya no te acuerdes Corazón Que la quisiste Alguna vez Porque mujeres que son Como ellas No más se desprecia Y no tiene valor Porque mujeres que son Como ellas No más se desprecia Y no tiene valor Alegría, alegría Pero para toda la pareja De convite Eso Es de las primeras De la última Si ya no te acuerdes Corazón Que la hiciste Que la hiciste Alguna vez Porque mujeres que son Como ellas No más se desprecia Y no tiene valor Porque mujeres que son Como ellas No más se desprecia Y no tiene valor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Carme Se perdió la cadenita Con Gitué Nazareno Que tú me regalaste Carme 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 Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carme Muy dentro de mi fe Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme Mi moneta consentida Tú eres parte de mi vida Carme Tú tienes a Nazareno Carme Tú tienes a Nazareno Carme Tú tienes a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carme Muy dentro de mi pecho Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme Carme Mi moneta consentida Tú eres parte de mi vida Carme Tú tienes a Nazareno 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 Carme Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carme Muy dentro de mi pecho Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme A ti y a Nazareno Carme 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 Una mano arriba, una mano arriba Les toca dar la vueltecita Sexy, vamos casicando a su pareja La vuelta, la vuelta, la vuelta Y tú, esa ladrona Y tú, mi corazón Que yo guardaba para mañana Y tú, por qué razón Sin consultar Quisiste amar Lo que en la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cándalo bien Si lo has robado, cuídame, quiere, bebé Cándalo bien Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Cándalo bien Si lo has robado, cuídame, quiere, bebé Cándalo bien Y da, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has rompado Cuídame, quiere bebé, tráeme, dímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has rompado Cuídame, quiere bebé, tráeme, dímame así Vamos a cambiar de ritmo entonces Para que sigamos bailando ahí, disfrutando en la pista Vamos a cambiar de ritmo entonces Señoras y señores Llegó La Chola Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con él Ya de los malos bailes dice con una botella Ya de los malos bailes dice con una botella Cierra el calle Franklin con la primera canción Y la Chola la eco, luego busca bailador Y la Chola la eco, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chola se mueve Y la Chola se mueve, al mismo que le toque Va mejor que la Chola, para la naturaleza Y la Chola se mueve, al mismo que le toque Ella baila en todo, aunque espere su piote Alegría, alegría, alegría Acombrarle Contarle la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con él Ya de los malos bailes dice con una botella Ya de los malos bailes dice con una botella Cierra el calle Franklin con la primera canción Y la Chola la eco, luego busca bailador Y la Chola la eco, luego busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie se puede igualar Y la Chona se mueve, al mismo que le toque Lo mejor que la Chona, para la actualidad Y la Chona se mueve, al mismo que le toque Ella baila en todo, aunque espere su piote Alegría, alegría ¡Esto es Bradley! ¡Y venga la mano arriba la gente Y la gente está contenta en esta noche ¡Va la mano arriba! Todos levanten la mano Con un shock Con un shock Con un shock Todos tomando cerveza, tiqui, la whisky Y cerrando Con un shock Venga en el hecho Y esta prenda lista Toma su shock Y se mueve la cabeza Y que él es el cuerpo Y en uno segundo Se empieza la fita Pues se sube el shock Levante la mano Con un shock Todos zillantros Con un shock Impecé la fita Con un shock Levante la mano Con un shock Todos zillantros Con un shock Impecé la fita Con un shock ¡Yle! ¡RICO! ¡Es cosido! De Branding, you know. Como levanten la mano, como un shot, cerveza en la venta, como un shot. Como cilantro, como un shot. Como tomar una cerveza, tequila, whisky, cerrado, como un shot. Venga a la escena, chita para la nariz, tómate el shot, te mueve la cabeza, y nace el cuerpo, segundo a segundo, cerveza en la venta, puede ser tu best. Shot, 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 shot. Shot, shot, shot. Shot, shot, shot. Lavante la mano con un shot, todos los cilandros con un shot. ндon sand . Ok, yo quiero ver a toda la gente la pista el baile con la mano arriba, 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 arriba la mano arriba. Con un choc, como cilantro, con un choc, si me hice la amistad con un choc, como cilantro, con un choc, si me hice la amistad con un choc. Chau, 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 chau. ¡Huepa, huepa! ¡Sumbrani! ¡Huepa, huepa! ¡Vaya, bueno! ¿Cómo es ambiente? La manos arriba, la manos arriba, 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 arriba ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá usted se puede mover un parro con la plata! Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente Mica de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Jocamos el ritmo Desde el corazón Desde el trueno Desde la comarca También en sureste Hay que utilizar El partido se mueve Con mucha emoción Menéndose para zapatito Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente Mica de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Jocamos el ritmo Desde el corazón Desde el trueno Desde la comarca También en sureste Hay que utilizar El partido se mueve Con mucha emoción Bailando en este paso Pasito perdón Ok Yo quiero ver nuevamente A toda la gente Que está contenta En esta noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Pasito perdón Don, don Pasito de chan, chan, chan Pasito de perrón Ron, ron, ron Pasito de chan, chan, chan Pasito de perrón Ron, ron, ron Pasito de chan, chan, chan Pasito de perrón Ron, ron, ron Pasito de chan, chan Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinda de emoción, se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón, se centra el norte y de la comarca, la ven en su oriente y de invitar, los hijos se mueven con mucha emoción, bailando este paso, vamos a bailar. Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinda de emoción, se mueve muy rico con esta canción, tocamos el ritmo desde el corazón, se centra el norte y de la comarca, la ven en su oriente y de invitar, los hijos se mueven con mucha emoción, bailando este paso, pasito perrón. Vamos a bailar, pasito perrón, al estilo de los explosivos. Y dice, pasito perrón, ron ron, pasito de chon, chon chon, pasito perrón, ron ron, pasito de chon, chon chon. Y que me levante la mano La gente más sexy de esa noche Quiero que todos me ayuden a hacer lo que viene a continuación Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Pasito perrón, ron, ron, pasito de chon, chon, chon Pasito perrón, ron, ron, pasito de chon, chon, chon Pasito perrón, ron, ron, pasito de chon, chon, chon Pasito perrón, ron, ron, pasito de chon, chon, chon Luego del colegio siempre me enteraba Por este camino largo de un amanecer Con tus manos blancas hacia marco de papel Hoy recuerdo yo tu risa de guía como ayer Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción Haré nacer el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción Haré nacer el silencio del amor Yo sé que es tan absurdo, adolescente eterna Contando las últimas monedas que en el bolsillo me quedaron Y me dejabas el sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Lentamente con el sol Yo sé que es tan absurdo, adolescente eterna Contando las últimas monedas que en el bolsillo me quedaron Y me dejabas el sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Con el sol Pero con Bradley Y me dejabas el silencio del amor Adolescente vuelvo yo a encontrarle mi canción Adolescente vuelvo yo a encontrarle a mi canción Adolescente el silencio del amor Adolescente eterna Contando las últimas monedas que en el bolsillo me quedaron Y me dejabas el sabor Tu cigarrillo en la tarde que moría Y ya, lentamente con el sol No sé que es tan absurdo Adolescente, no tengo tantas Con su mamonera, que desde el bolsillo me quedaron En las camas del sabor Un cigarrillo en la tarde que morí Y ya, con el sol Ay, 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 ay Ay, ay, ay Güepa, güepa Sí Adolescente, no tengo tantas Adolescente, vuelvo yo A encontrarle a mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente, vuelvo yo A encontrarle a mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que es tan absurdo Adolescente, no tengo tantas Con su mamonera, que desde el bolsillo me quedaron En las camas del sabor Un cigarrillo en la tarde que morí Y ya, lentamente con el sol Yo sé que es tan absurdo Adolescente, viernes Contando las últimas monedas Que en el bolsillo me quedaron Y me dejaban el sabor Un cigarrillo en la tarde que morí Y ya, lentamente con el sol Basta, 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 basta Basta, 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 basta Ok, quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Quien no le debe nada a nadie, con la mano arriba, con la mano arriba Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Vuelvo a viajarla, y ahora me arrepiento Y estaba tan callada, su boca pintada, del color marroto que la sangre brilla Y desnudada, terminada, guardada en una palabra, sin abandonar Noche de fantasía, y la seguir con ella, de buscarle una estrella Sin ponerla a alcanzar Noche de fantasía, y la seguir con ella Antes de conocerla, se trataba en silencio Noche de fantasía, y la seguir con ella De buscarle una estrella, sin poderla a alcanzar Noche de fantasía, y la seguir con ella De buscarle una estrella, sin poderla a alcanzar Ya! 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 ¡Vamos a la fama de la historia! ¡Vepa, wepa! ¡Vamos a la fama de la historia! ¡Vamos a la historia de una estrella sin poder alcanzar! ¡Vamos a la historia! 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 Aún yo no sé quién es No debe saber mis pies Así como la rata Salas la onda de Hamlin Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Me llevo siempre por nada A toda plana por la mañana Me guiré de mis penas Acá me entiende Me tantea Acá me entiende Coquetea Se evapora Yo que sé dónde va Norte nieve y no se va Siempre es igual Yo que sé que no soy de este pibe La pata pata Y chica de humo Y chica de humo Escucha cuando hablo yo Escucha cuando hablo yo Los ojos dicen que no Luego me contradicen Por placer y paracer Yo ni ya me ruboricé Y yo le he acatado 20 Y yo le he acatado 20 Y yo le he acatado 20 Y yo le he acatado 21 Yo que sé dónde va, dónde vive y todo está mal Yo que sé quéес que no soy de qué vive la paneza batalla Mi chica de humo, mi chica de humo Yo que sé dónde va, dónde vive y todo está mal Yo que sé quéес que no soy de qué vive la paneza batalla Mi chica de humo, mi chica de humo Con la mano arriba, con la mano arriba La gente de ambiente, con la mano arriba Se valen niños, arriba la mano, arriba la mano Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Feliz de los cuatro, y ahora andamos el cuarto Y con otro más tarde el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas corriendo Y lo hacemos otro rato 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 Y una cosa Y todo mundo con la mano en riva La mano en riva, la mano en riva Una cosa ¡Explosivo! ¡Explosivo! Y siempre que se va a regresar a mí No importa que dirán, no gusta así Y siempre que se va a regresar a mí No importa que dirán, somos tan barato Y siempre que se va a regresar a mí ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Escúchalo! ¡Explosivo! 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 ¡Explosivo!